Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. El día de hoy estamos realizando nuestro segundo curso virtual de actualización, sustancias bioactivas, su interacción con el microbioma y su impacto en el mantenimiento de la salud. Este evento lo estamos realizando en alianza con ACODIM, que es la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. Voy a dar una pequeña información sobre lo que somos en ILSI. Somos una red global de científicos, tanto del sector público como del sector privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Como les mencionaba, somos una ONG global, sin fines de lucro, tripartita. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos de la mano industria, academia y gobierno. Somos 13 entidades en total a nivel mundial. ¿Pero cómo trabajamos en ILSI? Bueno, lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas asociados a la ciencia de la vida. Luego unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos y finalmente favorecemos o generamos un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Para ILSI es muy importante y tiene un fuerte compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Por ello, cada proyecto que realizamos está enfocado en abordar uno o más objetivos de desarrollo sostenible para impactarlos positivamente. La declaración de exención de responsabilidad, que es muy importante, las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Y bien, ustedes pueden encontrarnos en estas tres redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook, como arroba ILSI Norandino, también en nuestra página web www.ilsinorandino.org o en mi correo electrónico, que lo ven en este momento, dirección y en al piso regional, arroba ILSI Norandino.org. Y bien, entonces, este segundo curso virtual de actualización que vamos a realizar o vamos a arrancar hoy, tiene un objetivo y es actualizar el conocimiento científico sobre las sustancias bioactivas, su relación con el microbioma y los potenciales efectos benéficos para la salud. Vamos a estar los tres días, octubre 26, 27 y 28, de 5 de la tarde a 6 y 30, hora colombiana. Y bueno, esperamos nosotros contar, por supuesto, con la participación de ustedes constante en este excelente curso de actualización. En este momento le voy a dar la palabra al profesor John Jairo Bejarano, actual presidente de ACODIM. Adelante, doctor Bejarano, muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes de este evento académico-científico, como siempre, las alianzas estratégicas que se realizan entre las organizaciones gremiales y el INSI. Para este momento, pues, les damos la bienvenida desde la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas ACODIM, desde la Junta Directiva Nacional y también desde la sección ACODIM. Este curso de sustancias bioactivas, su interacción con el microbioma y su impacto en la salud. Entonces, como siempre, información responsable y los invitados de ACODIM para que ustedes puedan reportar ese conocimiento, pero sobre todo, entrar en debate, que generalmente estos espacios, pues, los invitan a ese tipo de momentos. El debate es importante entre las diferentes, la triada que tiene que ver con el apoyo de la academia, las organizaciones científicas, pero también el Estado, a través de su regulación. Entonces, muchas gracias por su participación y esperamos, pues, que todo sea un éxito para ustedes y lo puedan compartir posteriormente. Bien, muchísimas gracias al doctor John Jairo Bejarano por sus palabras de apertura para este segundo curso de actualización. recordarles que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat, porque al final de este primer módulo que vamos a iniciar en unos momentos, vamos a tener un espacio precisamente para resolver por parte de los conferencistas esas inquietudes que ustedes puedan tener. En este momento voy a presentar entonces a la coordinadora académica de nuestro grupo de trabajo de El Cino Randino de Compuestos Bioactivos, es la doctora Ligia Rodríguez. La doctora Ligia Rodríguez nos va a acompañar con una conferencia muy interesante sobre la microbiota en la salud y en la enfermedad. Entonces, denme un segundo, por favor. La doctora Ligia Rodríguez es ingeniera de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es magíster en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana. En su tesis fue sobre actividad antioxidante de extractos de fibra y hojas de palma de aceite y tiene un doctorado en ciencia y tecnología de alimentos y nutrición de la Universidad de Avela de Portugal. Con su tesis, efecto de la alta presión hidrostática y el ultrasonido de potencia en la funcionalidad tecnológica de las proteínas lácteas. Muchas gracias y bienvenida, doctora Ligia, coordinadora académica del grupo de trabajo de compuestos bioactivos de El Cino Randino. Adelante, por favor. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes hoy aquí. Yo voy a intentar hacer una charla introductoria sobre este tema, abrir una ventana a la que yo misma me estoy asomando recientemente en un tema que es muy, muy interesante y que nos está mostrando en nuevos derroteros en la dirección de las recomendaciones nutricionales y de la aplicación de los compuestos bioactivos y en todas las direcciones, no solamente nutricional, sino inclusive farmacéutica. Entonces voy a compartir con ustedes, estoy compartiendo con ustedes ya mi presentación, voy a ponerla aquí en modo completo y pues vamos a arrancar en esta ventana, como les digo yo, a la que yo misma me estoy asomando y que me parece que es preciso indicarles algunas definiciones y de alguna manera hacer algún marco teórico que nos permita después aprovechar muchísimo mejor las otras excelentes conferencias que vamos a tener a lo largo de este curso. Bueno, yo titulé este tema en la salud y en la enfermedad, un poco haciendo alusión a los votos matrimoniales, donde casi que decimos en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. Eventualmente, la microbiota es eso para nosotros, nos acompaña desde el inicio de nuestra vida y hace parte de nuestras condiciones de salud y bienestar hasta el final de la misma. Entonces sí es bien importante que tengamos claro ese hecho, que la microbiota hace parte no solamente de la microbiota intestinal, porque es que tenemos microorganismos colonizando todos nuestros espacios y cada uno con funciones muy específicas y relacionadas con la salud en general. Hoy nos vamos a centrar en la microbiota intestinal, pero no es la única población microbiana que coloniza nuestros espacios. Hay una cosa importante cuando hablamos de microbiota y hablamos de su relación con la salud en este espacio particular y es que hay que recordar, y esto es válido para muchas otras afirmaciones célebres de este médico Hipócrates. Él creía que la curación de las personas empiezan en el intestino y él también decía que tu alimento sea tu medicina o somos lo que comemos. O sea, finalmente, hoy en día cuando vemos en esta revolución de la alimentación funcional o de los alimentos funcionales o de los compuestos de activos, tal parece que estamos recogiendo unas directrices que se estaban dando ya desde el año 370 antes de Cristo. Entonces, vamos a empezar a hacer definiciones, vamos a empezar a revisar por qué es importante la microbiota, por qué la microbiota intestinal tiene una importancia particular en el mantenimiento de nuestra salud en general. Entonces, veamos esas algunas definiciones. Cuando se empieza, se abre esta ventana y se entra con este tema, uno empieza a tener ciertas confusiones. Uno dice, bueno, microbiota, microbioma, ¿cuál será el término correcto con el que me debo referir a este asunto? Y ambos términos son igualmente válidos dependiendo del alcance que le queramos dar a la interpretación de la función biológica de estos microorganismos o de esta comunidad de microorganismos. La microbiota es una comunidad de microorganismos que ocupa un hábitat específico y entonces tenemos una microbiota intestinal, pero también tenemos una microbiota genituriraria, también tenemos una microbiota a nivel de la piel. A nivel de muchas estructuras tenemos una microbiota particular con una función también particular, pero esa función está más bien definida alrededor del término microbioma. El microbioma es la microbiota y la función que cumple dentro de ese entorno. Cuando se habla de microbiomas se está hablando también de todo el material genético, de todas esas diversas especies que constituyen esa microbiota y todas las expresiones de esos genes que tienen alguna función y muchas de ellas todavía no las conocemos, pero algunas ya se han podido identificar con claridad. Cuando hablamos de ese conjunto de microorganismos en el cuerpo humano y todo su material genético, tendríamos que hablar de esa microbiota, como les digo, en todos los espacios, en la piel, en los pliegues, en el intestino, en el aparato geniturinario, o sea, cada uno de los espacios colonizados de esos microorganismos tiene de hecho una variedad diferente de microorganismos, tiene ciertas poblaciones que son predominantes, que le confieren ciertas características en términos de la función que o de la relación que establecen con el huésped. Cuando se habla de esos microorganismos, alrededor de 40 trillones de células bacterianas, que es un número enorme, el 99% de esas células están en el colon y de hecho cada uno de nosotros tiene una diversidad individual de esa microbiota, mediada por muchas condiciones, por nuestra propia condición genética, por la forma del parto, si es un parto vaginal o un parto por cesárea, o sea, si nacimos por cesárea o por un parto vaginal, nuestra dieta regula de una manera dramática esa microbiota y tiene muchísimo que ver en los factores de salud de la microbiota que redundan en nuestra propia salud. Los hábitos y todas las condiciones ambientales hacen que cada uno de nosotros tenga una historia propia, una huella digital respecto a su microbiota, porque cada uno de nosotros ha vivido condiciones distintas, tuvo amigdalitis a los 3 años y le dieron un montón de antibiótico, otro que pasó invicto por ese trayecto, o sea, cada uno de nosotros tiene una historia diferente que contar alrededor de nuestras interacciones o de las interacciones ambientales con nuestra microbiota. Bueno, en estas definiciones entonces hay que hablar pues de los dos extremos de este asunto, de la homeóstasis donde tenemos el equilibrio, ¿cierto? Y del otro extremo donde tenemos la disbiosis que es la pérdida de ese equilibrio. Cuando se da una disbiosis es porque hay una pérdida de esa relación armónica entre el organismo humano y las bacterias que lo habitan. ¿Qué factores regulan esa disbiosis? ¿Qué es lo que hace que entremos en disbiosis? Que sería deseable que pudiéramos evitar la dieta, los hábitos, el envejecimiento por todos los cambios metabólicos que se suceden también durante el envejecimiento, las infecciones y el consumo de antibióticos generan esos disturbios a nivel de la microbiota. Entonces, todos esos disturbios están relacionados, la disbiosis está relacionada con condiciones después de enfermedad, vía distintas rutas, vía rutas de inflamación, vía rutas de cambio de la permeabilidad a nivel de los enterocitos en el intestino que cambian entonces ciertas condiciones de absorción de nutrientes, vía cambios producidos a nivel de los productos metabólicos de los mismos microorganismos que finalmente tienen una función en nosotros, bien sea como neurotransmisores o bien sea dentro del sistema hormonal o dentro del sistema inmune. O sea, la disbiosis es un desorden que finalmente genera enfermedad. Bueno, seguimos con las definiciones, los probióticos. ¿Qué son esos probióticos? Son microorganismos específicos. Una cosa muy importante es que son microorganismos vivos que se administran en una dosis adecuada y que confieren un efecto benéfico en la salud del hueso. Pero cuando uno habla de microorganismos tiene que remitirse también a la taxonomía de este asunto y entonces uno tiene que pensar que los microorganismos para poder definir quiénes son hay que definir un género, hay que definir una especie y probablemente hay que llegar a la particularidad de definir una cepa. Entonces, en los probióticos como nombre genérico hay una amplia gama de microorganismos pero son microorganismos específicos los que tienen una función específica. Entonces, en nuestra siguiente charla probablemente nos van a ampliar esta información y vamos a entender muchísimo mejor cuál es la función específica de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que definir, como les digo, un género, lactobacillus, bifidobacterium, sacaromyces o lactobacillus, digamos, pensando en los términos de los microorganismos con una especie y con una cepa. Bueno, entonces, como les digo, como cada microorganismo es específico en términos del género, la especie y la cepa, pues la especificidad de las cepas se está estudiando, son estudios más bien recientes, o sea, no hace muchos años se está trabajando alrededor de estos temas. Yo creo que eso se está trabajando no más de 20 años, la especificidad de las cepas. Sabíamos de los probióticos, sabíamos del efecto bueno en la salud, pero ya la especificidad de aplicación de cada cepa, los estudios son mucho más recientes. Entonces, esta es una tabla simplemente para ilustrarles el tema de la especificidad. Es una tabla de una organización mundial de gastroenterología en el 2017 y está mostrando para el tratamiento de distintos trastornos asociados al sistema gastrointestinal. Entonces, tratamiento de la diarrea, por ejemplo, se habla de especies y cepas de lactobacillus, por ejemplo, y de lactobacillus rhamnosus, con una dosis recomendada, con una dosis recomendada específica, que eso el tema de la dosis también es muy importante. Cuando yo pretendo hablar de un alimento que sea probiótico o de un probiótico como suplemento, tengo definitivamente que dar género, especie y dosis en términos de la población de microorganismos que estoy suministrando con esa suplementación. Entonces, para cada condición están dándonos una cepa específica, de la cual hay uno o varios estudios que han demostrado una relación causa-efecto entre el consumo de esa cepa específica y la solución de esos problemas como la diarrea aguda o tratamientos que tengan que ver con la disbiosis provocada por el consumo de antibióticos. Bueno, seguimos con las definiciones. Prebiótico, miren, ya vamos en probiótico, prebiótico, disbiosis, o sea, ya vamos relacionando los términos que finalmente nos van a permitir entender toda esta relación, por lo menos hasta dónde va, porque esto es enorme. Yo tengo pendientes de lectura como unos 30 artículos en varias líneas que me interesan recientemente. ¿Qué es eso del prebiótico? Es un ingrediente alimentario que tiene una característica particular y es que es no digerible, o sea, no lo aprovechamos en términos de la ruptura de sus estructuras para usar los componentes moleculares, cierto, de ese alimento. O sea, su función no es suministrar los nutrientes, sino que es una función de servir de refugio, por llamarlo de alguna manera, a un número de bacterias que lo utilizan como sustrato en procesos fermentativos que finalmente generan sustancias con actividad biológica, sustancias a partir de esa fibra dietaria que actúa como una especie de refugio de estos microorganismos y que les suministra sustratos para procesos metabólicos que generan metabolitos que son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, estimula el crecimiento y estimula la actividad de unas bacterias que en el fondo lo que están haciendo es mejorar la salud del anfitrión. ¿Qué son esos prebióticos? Generalmente son polisacáridos y oligosacáridos. ¿Y qué característica tienen los polisacáridos y oligosacáridos? Que como unidad básica estructural pueden tener en los monosacáridos corrientes que nosotros conocemos, galactosa, glucosa, fructosa, que son los monosacáridos corrientes. Lo que pasa es que la forma de enlace para formar las cadenas del polisacárido tienen unos enlaces para los cuales no disponemos de un sistema enzimático que nos permita desdoblarlo. Entonces, como no podemos desdoblarlo, no los digerimos, pero sí permanecen a través del tracto digestivo hasta llegar a donde los probióticos, los probióticos, los pueden utilizar como materia prima para la generación de unos metabolitos que son interesantes para nosotros. ¿Cuáles son esos probióticos? Muchos están con base en fructosa, otros están con base en galactosa, pero como les explico, unidos con enlaces químicos que hacen que no podamos digerirlo. La fuente de esos prebióticos normalmente son granos integrales, frutas, vegetales, la leche materna tiene un contenido importante de sustancias prebióticas también, o sea que son sustancias que no digerimos, pero hacen parte de las rutas metabólicas de los microorganismos en la microbiota intestinal. Bueno, pero ¿cómo adquirimos esa microbiota? ¿De dónde viene esa microbiota? Esa microbiota viene desde unos primeros colonizadores. ¿Y de dónde vienen esos primeros colonizadores? Vienen inclusive desde la gestación, o sea, vienen, hay unos factores asociados, cierto, en la gestación, vienen en la primera carga que recibimos de nuestra madre en el momento del nacimiento, o sea, que hay unos factores asociados a esa primera colonización que tienen que ver con el modo del nacimiento, si es cesárea o parto vaginal, también tiene que ver con la edad gestacional, y luego vienen los factores postnatales que tienen que ver con la alimentación con leche materna o con fórmula, en vez de con leche materna con biberón, la localización geográfica, hay estudios interesantes que muestran la diversidad de la microbiota en bebés nacidos, por ejemplo, en Europa y bebés nacidos en el continente africano, hay una diferencia importante porque acuérdense que los factores alimentarios y ambientales tienen que ver con la microbiota, el tema de los miembros de la familia, el tema de si hay muchos niños o si es un hijo único, hay muchas cosas asociadas a las condiciones ambientales y de los primeros años de crianza que tienen muchísimo que ver con esos primeros colonizadores, la dieta de la madre y muchas otras cosas como la limpieza excesiva, la excesiva esterilización que no permiten que el niño tenga contacto con ciertos microorganismos que en pequeñas dosis lo que hacen es una colonización benéfica y permitirle desarrollar adecuadamente un sistema inmune. Cuando el niño alcanza entre los dos años y medio y los tres años, se esperaría que esa microbiota, esa variedad de microbiota, sea la misma que mantenga hasta su edad adulta, o sea que un niño puede tener entre los dos años y medio y los tres años más o menos el mismo tipo de microorganismos que puede tener un adulto de su entorno. ¿Qué factores condicionan el establecimiento? Como les decía, la condición de nacimiento, la exposición a los antibióticos, las condiciones ambientales, esa microbiota original que es derivada de la microbiota materna, sobre todo en el parto vaginal, y todos los factores desarrollados o que tienen que ver con la infancia, ¿no? Si se alimenta o no de leche materna, cómo se desarrolla su sistema inmune frente a ciertas condiciones, como decíamos, el exceso de esterilización y el exceso de asepsia en las condiciones ambientales, tampoco favorece el desarrollo de una microbiota saludable. Bueno, entonces tenemos, como les decía, de la cuna a la tumba, o de hecho tenemos a lo largo de toda nuestra vida, esa microbiota en la salud y en la enfermedad. Entonces, en la parte prenatal, en el nacimiento y durante los primeros años de vida se establece una microbiota que es parecida a la que tenemos ya en la edad adulta. ¿Cómo está esa microbiota distribuida? En cada uno de los espacios del sistema digestivo, en el estómago, en el tubo de heno, en el intestino delgado, y finalmente también en el intestino grueso. Como les decía, de la cuna a la tumba, nos movemos con una microbiota que puede de alguna manera facilitarnos una condición más saludable y que cuando entramos en disbiosis pueda favorecer de alguna manera la enfermedad. Pero como decíamos, en los factores, el envejecimiento, por ejemplo, la dieta, las condiciones ambientales, el consumo no de antibióticos, una dieta rica o pobre en prebióticos, el consumo de probióticos como suplementación, pues tiene un efecto importante en esa salud, inclusive también durante la vejez. Ahora vamos a hablar hacia el final de la charla de un concepto adicional que son los psicobióticos que tienen mucho que ver también con las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida y en todas nuestras condiciones fisiológicas y en todas las etapas de nuestro desarrollo, tenemos una microbiota asociada que puede estar favoreciendo nuestra salud o provocando de alguna manera una afectación en muchos niveles. Finalmente, la dieta y las intervenciones por el consumo de probióticos, el consumo de prebióticos puede también regular esa homeóstasis de la microbiota. ¿Qué cosa interesante es aquí? Que la composición y diversidad de esos microorganismos es enorme. Nosotros hablamos de unas pocas cepas cuando nos referimos a los probióticos, sacamos unas 15, por ejemplo, y más o menos no sabemos el nombre de esas 15, pero son muchísimos más. Y entonces, en ese sentido, el lograr establecer una microbiota saludable, pues ayudaría muchísimo a poder mantener una salud en el tiempo. En el intestino del 50 al 60% del peso seco de las heces es precisamente la microbiota. El 90% de las familias de esos microorganismos está conformada por firmicutis, que normalmente son gran positivos. Firmicutis tiene que ver con microorganismos que tienen una paretura. Bacteriodetes, que generalmente son negativos, y otros como actinobacterias o berrucomicrobios, que son alrededor del 2%. En general, estos serían como los tres grandes géneros que constituyen alrededor del 90%, los tres grandes familias más bien, que constituyen alrededor del 90% de la composición. Bueno, el alcance de comprender esa diversidad de microorganismos solamente ha sido posible cuando más recientemente se han hecho estudios que se llaman de metagenómica. Antes de eso, como no todos los microorganismos en el intestino son cultivables, solamente se cree que alrededor del 50% de la población microbiana es no cultivable, pues hacer la identificación in vitro, pues después de cuáles eran los microorganismos en esas muestras, no resulta sencillo. Y es más bien a través del material genético y de pruebas de metagenómica que se ha logrado comprender esa gran diversidad. Cuando se ve la diversidad, esta es la microbiota intestinal de un bebé, hay alrededor de seis grupos, o sea, seis familias de microorganismos distintos, de las cuales hay ciertos microorganismos, digamos, como indicadores o microorganismos que son más familiares y con los que podemos identificar, pero sin embargo, en una familia de microorganismos hay muchas cepas distintas de un mismo género y de una misma especie. Entonces, si se ven las líneas, digamos, de los distintos microorganismos solamente en la microbiota intestinal de un bebé básico, digamos, básica de un bebé, pues hay alrededor de seis grupos distintos de microorganismos, lo que indica que la diversidad de microorganismos en la microbiota es enorme. El número total de microorganismos intestinales se estima en una población entre 10 a la 13 y 10 a la 14, siendo las bacterias las que se encuentran en mayor número, son el dominio mayor de los microorganismos intestinales y en la microbiota intestinal hay alrededor de unas 500 a 1,000 especies, luego la diversidad es enorme. Los filos bacterianos más poblados a nivel de la microbiota intestinal son los bacterioidetes y los firmícolas. Bueno, sigamos con definiciones, ya sabemos entonces quiénes son, más o menos de dónde vinieron, cómo están ahí y vamos a ver un poco después cómo es la interacción con nosotros. Hay un concepto adicional que es el concepto del posbiótico. El posbiótico es el metabolito producido en el proceso fermentativo de los microorganismos o en el metabolismo microbiano que tienen efectos favorables a la salud. Dentro de esos metabolitos posbióticos hay antioxidantes, antiinflamatorios, antiimpertensivos, antidiabéticos, antialérgicos y hay una categoría adicional que son los psicobióticos que son sustancias, neurotransmisores que funcionan por distintas vías y tienen algún efecto sobre el sistema nervioso. Entonces, esos posbióticos son de hecho el objetivo de tener una microbiota saludable porque son los efectos del metabolismo de estos microorganismos los que finalmente se van a reflejar en nuestras condiciones de salud o de enfermedad. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y como les decía yo estaba intentando moverme con ustedes alrededor de esa ventanita que para mí se abrió cuando empecé a estudiar sobre estos temas y una ventana que para mí resultó supremamente interesante porque es que podría hacerla ayudar en muchas condiciones es el eje intestino-cerebro. O sea, la salud intestinal no solamente es una salud del sistema digestivo y de las cosas asociadas que lo relacionamos más con la salud cardiovascular o lo relacionamos más con cosas como la obesidad o la diabetes pero lo relacionamos menos con este eje intestino-cerebro. Resulta que nuestro intestino y nuestro cerebro se comunican de formas que hay muchas que todavía no se han podido interpretar pero está claro que hay una relación a través del nervio vago que es el sistema el nervio más largo del sistema parasimpático y que tiene y que tiene unas comunicaciones precisas entre el intestino y el cerebro pero aparentemente es más la línea de comunicación desde el intestino al cerebro que la comunicación que hay desde el cerebro hacia el intestino. O sea, le habla mucho más del intestino a nuestro cerebro que lo que le ordena nuestro cerebro a la función intestinal. Entonces ese eje intestino-cerebro que está mediado por esa comunicación a través del nervio vago hoy en día se entiende mucho mejor cuando metemos dentro de ese eje o de esas vías de comunicación a la microbiota. Entonces no solamente tenemos el eje intestino-cerebro sino que es un eje que tiene una vía adicional que es la microbiota un elemento adicional de comunicación. ¿Cuáles son esas vías de comunicación entre el intestino y el cerebro? Hay una primera vía que es el intercambio de información ¿cierto? Es el intercambio de información que ese intercambio de información está regulado por el sistema nervioso autónomo y por el nervio vago en la médula espinal y tenemos un sistema de comunicación que está entre el sistema nervioso entérico y cuando se habla de sistema nervioso entérico es porque hay alrededor de ya no creo son 100 mil o 100 millones de neuronas en nuestro intestino o sea el intestino tiene neuronas lo que de alguna manera le da cierta autonomía frente a la función del sistema nervioso central o sea hay un sistema nervioso entérico con unas funciones específicas. En esas estas serían como las vías de comunicación y esas vías de comunicación del cerebro y el intestino está a través del nervio vago a través del sistema circulatorio por neurotransmisores hormonas metabolitos y señalizadores del sistema inmune que se producen a nivel del lumen intestinal a nivel de la luz intestinal donde están los microorganismos de la microbiota generando metabolitos de su propio metabolismo y a través del sistema inmune con metabolitos específicos. Bueno aquí vienen entonces estos metabolitos específicos posbióticos que les digo yo me llamaron mucho la atención y que quise compartir con ustedes un poco para abrir la ventana de estudio en dirección de estos temas. Tentianan que es un psiquiatra de la Universidad de Cork en Irlanda que es uno de los principales expertos mundiales del estudio de este intestino cerebro acuñó el tema de psicobióticos y lo utilizó para referirse a los organismos vivos igual que los probióticos que cuando se ingieren en cantidades adecuadas producen un beneficio para la salud mental. O sea ya no solamente estamos hablando de otros niveles en la salud sino de la salud mental asociada a ciertos microorganismos que ingeridos y favorecidos su desarrollo a nivel intestinal pueden tener también un efecto en la salud mental. ¿Cómo son los mecanismos de acción? Por la vía endocrina con regulación de la producción de cortisol que tiene que ver con nuestro estado de estrés por la vía inmunitaria con ciertos marcadores como citoquinas por las vías neuronales a través del nervio vago y su comunicación con el sistema neuronal entérico y por vía de los metabolitos bacterianos que tienen que son neuroactivos. Hay estudios de esto bueno les digo yo tengo en mi fila 20 artículos para leer sobre este tema estuve leyendo con mucho interés algunos relacionados con la depresión porque me pareció muy importante y es que de lo que podemos leer acerca del efecto de la dieta en nuestra salud y el efecto de los probióticos o de los microorganismos que ingerimos a propósito con cierta función particular es que los tiempos en que empiezan a verse efectos son relativamente cortos seis semanas del cambio en un hábito alimentario en la dirección de una dieta más rica en prebióticos en dirección de una dieta con unos lípidos escogidos de mejor forma una dieta más reducida en azúcares simples todos los cambios en una dieta pueden reflejarse alrededor de seis semanas los cambios con estos microorganismos pueden estar entre cuatro y quince semanas para notar efectos benéficos sobre indicadores como los test por ejemplo de depresión entonces es una cosa que relativamente se puede medir en corto tiempo y que podríamos aprovechar esos beneficios en relativamente corto tiempo de provocar esos cambios vuelvo y digo lo que hablaba hace rato cepas específicas tienen fusiones específicas entonces los psicobióticos son cepas capaces de modificar la corteza suprarrenal donde se produce el 95% del cortisol que es una hormona que aumenta nuestro nivel de estrés y de ansiedad existen algunas cepas probióticas específicas como el lactobacillus helvéticos y el viso bacterium lormum que reducen los niveles de estrés y estimulan un estado de relajación esto es un estudio que se hizo en el Japón muy interesante se encontró desde el punto de vista estadístico una relación directa entre el consumo de alimentos producidos con esas cepas o de las cepas mismas en forma de probiótico efecto una correlación positiva con la reducción por ejemplo de la depresión o de la ansiedad psicobióticos que contienen lactobacillus ramosos que es una bacteria que también tenemos colonizando nuestro intestino alivian la ansiedad cuando actúan sobre unos receptores específicos del ácido gamma aminobutírico que es un neurotransmisor bueno cuando hablamos entonces de los probióticos y de las cápsulas de probiótico como suplemento eso lo vamos a ver en nuestra siguiente charla con mucho más profundidad pero por el momento un poco para abrir el interés en el tema los probióticos en cápsulas no todos son iguales y deberíamos escoger la cepa correcta en la cantidad correcta para la necesidad específica o sea no cualquier probiótico sirve para poder declarar que un alimento es probiótico tiene que tener un mínimo de población de bacterias probióticas y un suplemento de probióticos debe declarar necesariamente la cantidad aquí simplemente busqué una imagen para ilustrar este asunto y aquí nos hablan de 60 billones de probióticos indicando una carga microbiana que hace parte de esa carga de colonización básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes y estoy entonces pendiente para la sesión de preguntas que creo que va a ser al final de esta sesión muchísimas gracias por su atención espero que haya sido interesante espero que por lo menos haya abierto para ustedes un panorama de algo hacia donde se está moviendo en este momento también la ciencia de los alimentos la nutrición el uso de los activos y la comprensión de muchas relaciones que pueden ser muy interesantes y que van seguramente a tener un efecto positivo sobre la salud de las personas muchas gracias no sé yo aquí sí simplemente tranquila muchas gracias doctora Ligia por ese recorrido tan fascinante que nos has hecho a través de tu conferencia en este momento le voy a dar la palabra en un segundo me dejo en modo pantalla vamos a tener la sesión de preguntas al finalizar este primer módulo por ahora le vamos a dar la bienvenida entonces al doctor Juan Miguel Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid el doctor Juan Miguel Rodríguez nos va a hablar sobre probióticos del laboratorio al consumidor les voy a presentar alguna información sobre el doctor bien el doctor Juan Miguel Rodríguez entonces es catedrático del departamento de nutrición bromatología y tecnología de los alimentos de la facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid es director del grupo de investigación consolidado microbiota en el periodo perinatal y es actual miembro de la junta directiva de la sociedad española de probióticos y prebióticos además de ser una persona a la que le tengo gran admiración y un cariño muy profundo entonces súper bienvenido doctor Juan Miguel adelante por favor bueno quería agradecer en primer lugar a Claudia Manzano y a Lilsy por su invitación a participar pues en esta jornada el tema de la charla es probióticos del laboratorio del consumidor simplemente quería empezar comentando que como todos sabemos tenemos una microbiota más o menos compleja en distintas mucosas y en distintas zonas de nuestro organismo la cavidad oral a nivel gastrointestinal a nivel respiratorio genitulinario incluso mamario también la piel pero estas microbiotas normalmente suelen exhibir una elevada variabilidad interindividual o sea que cada uno de nosotros pues tiene distintos microorganismos a estos niveles en un estado perfectamente de salud sin embargo hay distintos factores desde la base genética una dieta digamos que no sea equilibrada el estrés antibióticos la edad que pueden llevar aparejados a una situación de disbiosis esta disbiosis la National Library of Medicine la define como un cambio en la composición cuantitativa o cualitativa de la microbiota y es relevante porque si esta situación estos factores son muy intensos o duran mucho en el tiempo habitualmente suelen conducir a una situación de enfermedad que se suele caracterizar por un alto componente inflamatorio y por la tendencia a la cronicidad o a las recurrencias de tal manera que cuando suceden este tipo de circunstancias pues hay distintas intervenciones que se pueden emplear para modificar la microbiota está por una parte la dieta que posiblemente sea muy potente o la más potente de drogas pero que es igualmente muy desconocida en la actualidad el empleo de antimicrobianos pero luego todo un tipo de arsenales digamos que lleva menos tiempo entre nosotros como los probióticos los para probióticos o para bióticos los probióticos los prebióticos el trasplante fecal las microbiotas sintéticas o la combinación de probióticos y prebióticos que conocemos como simbióticos y yo en esta charla me voy a centrar exclusivamente en el ámbito de los probióticos entonces los probióticos es una de estas pocas cosas que hay una definición de consenso desde hace ya varios años y se definen como aquellos microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas afectan beneficiosamente a la salud del esperador entonces hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta sobre este término y en primer lugar es que gran parte de los efectos probióticos son específicos dependiendo de cada cepa y que los efectos probióticos de una cepa en consecuencia no se pueden extrapolar ni siquiera a otras cepas de la misma especie de hecho los efectos probióticos también dependen de otros factores por ejemplo la dosis y la forma de administración y hay veces que este tipo de hechos no se tienen suficientemente en cuenta de tal manera que por ejemplo la Food and Drug Administration de Estados Unidos considera que la palabra probiótico es tan general como es decir la palabra medicamento y sin embargo muchas veces tendemos a utilizar probiótico como si fuera una cosa común a muchas cepas distintas bueno entre los primeros probióticos que se desarrollan de forma empírica a nivel histórico pues tenemos muchos alimentos fermentados de hecho algunos tenemos restos arqueológicos otros incluso fotografías de vamos cuando todavía se empleaban y en algunos casos como veis aquí la producción de cumis todavía a día de hoy se siguen elaborando en algunas regiones de Asia Central de la misma manera que se hacía pues miles de años atrás sin embargo dentro de lo que son los probióticos como tales hay una serie de pioneros empezando por el propio Pasteur que obviamente trabajó mucho en la etiología de las primeras enfermedades infecciosas pero también trabajó mucho en microorganismos que tenían que producían que lideraban ciertas fermentaciones alimentarias y ya postuló que había microorganismos que serían beneficiosos para nuestra salud a partir de él pues obviamente Erlich Moro Doderlein Ramón y Cajal Mednikov Digorev Nissel etcétera de vacilina y tal ha sido lo que se empleó posteriormente para nombrar a los antibióticos pero también es curioso que normalmente asociamos probióticos o los primeros probióticos a productos lácteos y de hecho la primera forma en la que se comercializaron fue en forma de comprimidos de comprimidos de vuelvo a repetir de lactobacilina de cepas de lactobacilus del bruki subespecie bulgaria y estos se empleaban o se producían realmente en las farmacias se elaboraban en farmacias y se dispensaban con receta médica y se utilizaban para cosas tan serias en aquel momento como las fibres tifoideas tenemos que pensar que hasta los años 20-30 del siglo pasado del siglo XX la fibra tifoidea era una de las principales causas de mortalidad especialmente entre la población infantil pues bien este tipo de productos vuelvo a repetir se elaboraban en farmacias teniendo un precio bastante prohibitivo para la época y se dispensaban con receta con receta médica sin embargo en esos momentos vuelvo a repetir cuando empezaban a despegar y empezaba a ser un concepto interesante llegaron realmente se empezaron a desorgar los primeros antibióticos de hecho en los años 30 como todos sabrán pues al final de 1928 Fleming descubre la penicilina en aquel momento la forma de aplicar era muy rudimentaria eran como cultivos fúngicos que señalían algunos alimentos como el pan para que se enmoheciera y poder utilizarlo pero poco después en el año 41 Chan y Flory y tal descubrieron la forma en la que ya en la que sintetizar este tipo de antibiótico de una forma primero a pequeña escala pero ya posteriormente de forma progresiva a grandes escalas pensar que esto es el año 41 y poco después en aquella misma época en el año 41 empezaba ya había empezado la segunda guerra mundial entonces obviamente fue un banco de pruebas excelente para los antibióticos y de hecho pensar que la infección de heridas o la gastroenteritis pues causaban un porcentaje muy grande de bajas no solo eso sino también por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual y el desarrollo de esta la disponibilidad de estos antibióticos pues fue como milagroso de curaciones que parecían imposibles hasta la época de tal manera esto de los probióticos que se había empezado a desperezar en los años 20-30 pues también empezó a caer un poco en el olvido pero como todos sabemos también al poco tiempo del desarrollo de cada una de las familias de antibióticos que se han desarrollado hasta el momento poco después aparecían resistencias y estas resistencias han empezado a ser preocupantes pues hace ya algunos años simplemente porque pueden dejar de curar y sobre todo se piensa que por ejemplo dentro de unas décadas digamos la falta de tratamientos eficaces frente a microorganismos muy resistentes puede suponer una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial entonces en ese contexto en los años 70-80 cuando empezaban a verse esta problemática generalizada de las resistencias pues volvió otra vez el interés por los probióticos de hecho esto coincidió por ejemplo cuando yo estaba realizando empezando a realizar mi tesis doctoral que había algunas revisiones sobre los probióticos y hablaban de ellos como si fuera una gran lámpara maravillosa en el sentido de que parecía que podía servir para muchas cosas para la intolerancia natural a la intolerancia lactosa para gastroenteritis prácticamente de cualquier tipo para infecciones de tracto urinario para infecciones vaginales para problemas alérgicos por complejos que pudieran ser para enfermedad inflamatoria intestinal Crohn colitis ulcerosa incluso para ciertos tipos de cáncer como el de vejiga o el de colon y esto no solo se ha mitigado sino que en los últimos años parece que la lámpara puede ser incluso aún más maravillosa y sobre la base de estudios con muy pocos pacientes o con muy poca evidencia se empieza a hablar también de los posibles efectos de probióticos en algo tan multifactorial como puede ser síndrome metabólico y todos sus problemas asociados también para todo lo que es el espectro autista para cosas también como la depresión el estrés la ansiedad problemas psiquiátricos enfermedades neurodegenerativas lupus eritematoso para temas de fertilidad para cáncer a otros niveles etcétera 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 este hecho estas expectativas muchas veces no basadas en la evidencia sobre los probióticos hizo ha hecho que se desarrollen una forma una gama pero vamos tremendamente amplia de productos de cualquier tipo de cualquier clase en forma alimentaria en forma medicamentosa en forma pseudo medicamentosa cualquier cosa que nos pueda venir a la cabeza y a modo de ejemplo este anuncio que me muestra aquí pues que este producto en concreto como se muestra señalado tiene actividad antivirica antibacterial antitumoral antifúngica prácticamente se trata de un producto que con eso tendríamos para cualquier enfermedad con esas indicaciones o por ejemplo otra cosa que llama la atención es que muchas veces parece que cuanta más cepas señalan es mejor y aquí veis un producto que se comercializa teniendo 32 cepas pero cuando se va a la empresa que lo comercializa realmente no tienen ensayo clínico de ninguna de solas de estas 32 cepas que pueda tener el producto entonces digamos que es un producto en el que bueno se comercializa y se hace marketing sobre que tiene muchas cepas pero realmente nadie ha probado que ninguna de esas cepas puede tener algún beneficio real para la salud de un hospedador y ese hecho conduce a una cierta confusión y escepticismo tanto en confusión entre los consumidores y escepticismo también pues obviamente entre la por ejemplo la población o la profesión médica que serían los que tendrían que emplear este tipo o prescribir este tipo de productos pues el timo de la comida saludable el concepto si realmente es más negocio que ciencia que no tires el dinero gastando este tipo de cosas o señalando algunas veces que si los probióticos pueden ser el nuevo producto para cualquier cosa sin mucha evidencia clara y esto despertó la preocupación a principios de este milenio a principios de este siglo en el año 2001 y 2002 de la FAO y de la Organización Mundial de Salud y que elaboraron por primera vez unas guías para la evaluación de probióticos para uso general arriba las del año 2001 y abajo las de 2002 y en esas señalaban por primera vez que realmente se tiene que hacer una evaluación una caracterización consistente de las cepas que se intenten utilizar como probióticos y esto tiene que incluir pues obviamente una correcta identificación a nivel de cepa no vale solo como comentaré posteriormente a qué especie o a qué género pertenece sino a qué cepa concreta es hay que hacer una evaluación de seguridad estudios de fase 1 hay que hacer ensayos de eficacia que son estudios de fase 2 e incluso se pueden hacer de fase 3 comparándolo con la medicación de referencia frente a una patología concreta y obviamente también pues tienen que ser productos que estén bien etiquetados y que conserven la concentración eficaz hasta el final de su vida útil que como comentaré posteriormente pues desafortunadamente en algunos productos de este tipo pues no es el caso de tal manera que este es un poco un cuadro resumen de lo que te dice la FAO la OMS a día de hoy es que bueno hay que evaluar la seguridad hay que evaluar la funcionalidad hay que considerar los aspectos tecnológicos económicos y legales hay que desarrollar ensayos clínicos dirigidos a una diana concreta no hay probióticos que sirvan para muchas patologías tenemos que centrar en qué diana hacemos los ensayos clínicos con qué dosis y a qué posología y si todo esto es correcto pues tenemos un probiótico que habrá que que se podrá comercializar pero que sobre el cual también hay que hacer un control de calidad que muchas veces también está ausente en este en este en este campo y de que hablaré al final de esta charla obviamente también la disponibilidad de contar con las técnicas ómicas que tanto se han desarrollado también en estos últimos en estos últimos años también favorece encontrar con más facilidad pues datos sobre la seguridad la funcionalidad y también nos permite ayudar mucho a encontrar marcadores para poder seguir en los ensayos en los ensayos clínicos bueno entonces en ese según lo que marca la OMS y la FAO pues hay digamos distintas pruebas que habría que hacer para evaluar o caracterizar un probiótico o alguna cepa que queramos usar como probiótico y en primer lugar vuelvo a repetir es la identificación es digamos lo mínimo con lo que podemos empezar un microorganismo tiene que estar bien identificado a nivel de especie por secuenciación de cualquier gen del 6S de otros genes que también sirven a nivel filogenético por maldito o por cualquier técnica y de hecho hay que reconsiderarlo según el avance en el conocimiento y en este caso por ejemplo sirve de ejemplo que el año pasado en 2020 se reclasificó el género lactobacillus por ejemplo tan importante en el campo de los probióticos en 23 géneros distintos obviamente según estos avances del conocimiento en esta imagen que ven aquí en la derecha muestro por ejemplo distintas cepas de una especie concreta que es lactobacillus fermentum y como se puede ver pues son indistinguibles entre sí entonces tenemos que tener herramientas sobre todo herramientas de genotipado para poder diferenciar cepas concretas pensar que todos nosotros todos los que me están escuchando y yo mismo y tal somos cepas de homo sapiens pero todos somos distintos tenemos propiedades distintas se nos da bien hacer unas cosas y mal otras es difícil encontrar dos personas exactamente con las mismas cualidades pues por ejemplo entre dos cepas de lactobacillus fermentum o dos cepas de lactobacillus alivarius pasa exactamente lo mismo son genéticamente distintas tienen propiedades distintas y pueden servir para cosas distintas la identificación a nivel de cepa hasta hace pocos años vuelvo a repetir utilizamos estas técnicas de genotipado pero actualmente hay una técnica que cada vez es más barata y más rápida que es la secuenciación del genoma completo no hay dato más evidente o más poderoso que el de poner el genoma completo para saber qué cepa tenemos y también para conocer para qué podría utilizarse y también qué limitaciones puede tener su uso otra característica importante para su seguridad es la historia de uso como saben la FDA de Estados Unidos tiene este catálogo de microorganismos reconocidos generalmente como seguros GRAS para aquellos microorganismos aquellas especies que tienen una historia segura de uso a nivel humano a nivel europeo también está lo que llamamos la presunción cualificada de seguridad o status QPS es un listado que es flexible y se va renovando también según los avances del conocimiento pueden entrar nuevas especies y salir algunas de las que estaban y en la base de la seguridad de estos microorganismos en la especie humana muchas veces se habla como un criterio sobre todo en el pasado actualmente es uno de estos criterios que prácticamente han desaparecido el origen de las cepas y esto quiere decir que sería mejor tener que cepas fueran de origen humano para aplicación humana o que sean de origen porcino para aplicación en porcino sin embargo este del origen también ya digo al final del día es muy difícil seguir cuál es el origen último de una cepa y esto es un caso concreto de una cepa en nuestro laboratorio una cepa que se había aislado de leche de cabra pero que se pudo identificar también en el ensilado que había tomado la cabra se pudo identificar también en las heces de la cabra y también en las heces de niños que habían consumido ese queso de tal manera que según nos interese puede ser de origen vegetal de origen animal o de origen humano ya digo que el origen último de las cepas es una cosa difícil de evaluar y a día de hoy lo que se dice es que tenemos que demostrar que sea segura y que sea eficaz para una patología concreta y olvidarnos a lo mejor de otras características que han tenido más importancia en el pasado en cuanto a la auxilio también muchas veces se habla de detectar factores de violencia y está claro que por ejemplo un microorganismo que les pongo en esta pantalla una cepa de crichia coli enterotoxigenica o una cepa de Staphylococcus aureus una cepa de Staphylococcus pneumoniae pues tenemos claro lo que son factores de violencia sin embargo en microorganismos que pertenecen al género o al antiguo género lactobacillus o bifidobacterium es mucho más difícil identificar factores de violencia como tales de hecho prácticamente no se encuentran cuando se analizan los genomas entonces se van a otro tipo de propiedades aquí les muestro en la imagen superior una imagen de una fotografía de una cepa de lactobacillus reuteri y abajo una de lactobacillus reuteri y están aquí estas motitas que se ven porque están marcadas en el caso de la cepa de reuteri las adesinas que tienen en el caso de la de de reuteri estos pili tan largos que también tienen entonces se ha postulado que incluso las adesinas las fimbias los pili podrían ser cosas que permitirían la traslocación y que a lo mejor podrían ser un problema sin embargo sin embargo igual que yesteria monocitógenes o algunos enteropatógenos de otras de otras especies de otras familias causan una alteración brusca y digamos realmente violenta de la integridad de la mucosa intestinal estos microorganismos que he comentado anteriormente y otros lactobacillus otras bifidobacterias tienen mecanismos elegantes para atravesar esta mucosa y tener efectos incluso a nivel extraintestinal pero lo que se está viendo es que esto no tiene ninguna relación con una posible patogenicidad sino que explica puede ayudar a explicar algunos beneficios que suceden a nivel extraintestinal obviamente dentro desde el punto de vista de la seguridad también son importantes los metabolitos no deseables en ese sentido por ejemplo también durante muchos años habló de la producción de ácido láctico como algo negativo cuando actualmente sabemos que no tiene ningún problema la producción de ácido láctico desde el punto de vista desde la seguridad hay cepas que tenemos desde la más tierna infancia y que son grandes productos de ácido láctico sin que nos causen ningún tipo de problema o por ejemplo la producción de aminas biógenas como la estamina o la tiramina que puede ser muy relevante en alimentos fermentados pero que en los probióticos tal y como se emplean realmente son condiciones en las que difícilmente pueden producir cantidades de aminas biógenas elevadas que causen también algún problema al consumidor sí que suele ser más relevante por ejemplo el tema de estipientes se ha visto en algunos casos que no el probiótico la cepa como tal sino el estipiente que lleva pues puede causar problemas si un estipiente por ejemplo es a base de leche pues una persona si es alérgica a las proteínas de la leche pues obviamente puede tener un problema normalmente las empresas que comercializan este tipo de productos en los últimos años se han preocupado bastante de este tema y los posibles alérgenos están bien en el etiquetado o han procurado de eliminarlo de este tipo de productos y sustituirlos por otros estipientes una cosa que por ejemplo en el pasado no se ha tenido mucho en cuenta y que cada vez es más relevante es los efectos negativos que pueden tener sobre el sistema inmunitario muchas veces pensamos que un probiótico lo peor que puede hacer es que no te haga ningún efecto pero por ejemplo sabemos que hay cepas que desvían el sistema inmunitario hacia respuestas de tipo TH1 o hacia respuestas de tipo TH2 y realmente si hay patologías que se caracterizan por una exalvación de la respuesta de TH1 y damos una cepa que lo que hace es que esas respuestas sean aún más potentes pues en vez de solucionar un problema posiblemente estemos ayudando a cronificarlo o incluso agravarlo vuelvo a repetir que es un tema cada vez que se tiene más en consideración y que posiblemente en el futuro pues haya que evaluarlo igual que se evalúan otras características una de las características de seguridad que más se han estudiado hasta la fecha y que más se mira en los candidatos a probióticos es la posibilidad de transmitir géneros de resistencia a antibióticos a otros microorganismos de la microbiota intestinal de la persona que los consume por ejemplo a nivel europeo la autoridad europea de seguridad alimentaria tiene tablas en las que según a qué especie pertenece el microorganismo en cuestión te dice qué antibióticos tienes que probar y qué niveles de corte tienes que evaluar entonces tienes una especie de esquema en el cual si todos los valores de corte de concentración inhibidora mínima están por debajo del valor de corte es aceptable pero si por ejemplo algunos están por encima del valor de corte y podemos demostrar que es una resistencia intrínseca por ejemplo que tiene un sistema de secreción que cuando el antibiótico por ejemplo entra a una célula lo elimina el exterior pero no es una cosa transmisible también te permite decir por lo que está bien y que no hay ningún problema y en ese sentido por ejemplo también vuelve a ayudar mucho el de disponer de la secuenciación del genoma del genoma completo porque ahí podemos ver rápidamente si existen genes transmisibles o no en cualquier caso desde el punto de vista de la seguridad podemos hacer análisis insílico es decir el genoma como he comentado se puede hacer una batería muy grande de ensayos in vitro incluso se pueden hacer ensayos es vivo también obviamente muchas veces se recomienda el empleo de modelos animales para medir la toxicidad aguda y la toxicidad crónica y hay modelos estandarizados en las distintas administraciones y organismos internacionales sin embargo es importante también tener en cuenta que la seguridad depende de la vía de administración entonces si vamos a algo que se va a administrar por vía oral pues sería esa la seguridad por esa vía en la que habría que mirar por ejemplo en el caso de los lactobacilos o las bacterias como muchas veces no se detectan factores de violencia claros, nítidos y tal se van a rutas de administración que están muy lejos de lo que es normal por ejemplo se llegan a probar la administración intracranial de algunas cepas a ratones irradiados obviamente pues esa vía de administración intracranial es que en la práctica no se va a dar o sea a veces exageramos las pruebas de seguridad simplemente por lo difícil que es encontrar factores de violencia en este tipo de microorganismos los ensayos clínicos obviamente son fundamentales es decir podemos tener todas las pruebas in vitro en modelos animales pero la seguridad final solo la vamos o no la va a dar los ensayos clínicos a la población a la que va dirigida y por ejemplo estos son de fase 1 y van no vale la población infantil sino que segmento de la población infantil es distinto de los niños prematuros de los neonatos de niños más pequeñitos o ya de chicos en edades un poquito más avanzadas y en este caso estos ensayos clínicos tienen como objetivo no vale evaluar la eficacia de un probiótico sino realmente como estamos en el caso de la seguridad entonces se evalúan parámetros como por ejemplo la temperatura análisis normales estandarizados de orina de sangre las cubas de crecimiento parámetros antoprométricos este tipo de evaluaciones obviamente para los ensayos clínicos para evaluar seguridad y al igual que para evaluar eficacia que hablaré después y aquí es exactamente igual tienen que tener un diseño correcto y esto es una cosa de la que adolecen muchos ensayos con probióticos hay que ser en la población deana el tipo de ensayo calcular la muestra que es muy importante o sea hay que hacer toda una serie de cosas y hay que tener una documentación muy 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 completa que tenemos que presentar al comité de ética y tal con todo esto simplemente a modo de ejemplo y no voy a entrar en detalle la documentación al comité ética que se pide a día de hoy pues incluye todo este tipo de cosas que hay que tenerlo en cuenta si no es difícil luego pues ya digo creer en la bondad de ese ensayo clínico para la seguridad y vuelvo a repetir también para la eficacia posterior aparte de la seguridad pues hay que hacer una caracterización funcional y por ejemplo en esta jornada de consenso de los efectos saludables demostrados para una cepa no son estampolables o atribuibles a otras cepas de la misma especie por ejemplo el último consenso que hubo sobre los probióticos y que está publicado en esta revista lo que se ve es que hay una serie de características comunes por ejemplo determinar la presencia de actividad antimicrobiana frente a una batería de patógenos es relativamente común en estas bacterias pero el hecho que por ejemplo que en vitro haya actividad antimicrobiana frente a la histéria de monocetógenos o frente a críquia coli no quiere decir que por vía oral esa cepa vaya a controlar una infección por ese microorganismo pensar por ejemplo que en vitro simplemente los soberanantes o los cultivos de estos microorganismos simplemente por la acidez que se produce en vitro puede ser se acumulan grandes cantidades y puede dividir a microorganismos pero no tiene por qué producirse esos niveles de acidez por ejemplo en el ámbito intestinal entonces vuelvo a repetir que eso siempre va a haber que demostrarlo que un microorganismo que tenga actividad antimicrobiana en vitro no significa que vaya a combatir de forma eficaz una infección determinada sin embargo hay otras propiedades que ya son muy específicas de cada cepa y aquí mostro un caso concreto que está publicado también en un ensayo clínico de una cepa de Ligilato bacillus salivarius que son estos bacillus que se ven alargados aquí en la periferia que son capaces de cuadregar con Streptococcus al Galactie de tal manera que impide el contacto de Streptococcus al Galactie con la mucosa por ejemplo intestinal o vaginal de una mujer embarazada y hace por ejemplo que obviamente pueda negativizar mediante el empleo de un probiótico y esto es una característica muy específica de esta cepa concreta analizas muchas cepas de Ligilato bacillus salivarius lo que ves es que muy pocas tienen realmente este tipo de capacidad en esta imagen lo que vengo a mostrar es que hay un montón de ensayos dependiendo de lo que queramos demostrar y hay ensayos que hay casi casi lo que la imaginación pueda dar de sí pero sí que tenemos que tener claro seleccionarlos adecuadamente en función de la funcionalidad que estemos buscando para una cepa determinar en cualquier caso igual que había distintos tipos de técnicas para evaluar la seguridad también hay muchas técnicas para evaluar la eficacia desde el modelo gastrointestinales in vitro el uso de cultivos celulares distintas cosas el análisis en sílico que he comentado pruebas de actividad antimicrobiana pruebas de ADEPA cualquier otro tipo de prueba que queramos que queramos que podamos tener en mente como he visto como he comentado anteriormente tanto in vitro por ejemplo como en vivo en ensayos preclínicos por ejemplo en modelos animales de una cepa concreto pues por ejemplo controles sanos y en cambio control que inducimos colitis y el mismo modelo que inducimos colitis pero que añadimos un probiótico y se ve por ejemplo como las vellosidades intestinales del que se ha sido adaptado con un probiótico son muy parecidas a los controles mientras que en el que no han recibido esta cepa con la que se estudió en este caso concreto se muestra que han desaparecido prácticamente las vellosidades ¿no? en cualquier caso están muy bien los ensayos in vitro o los ensayos en modelos animales de eficacia pero al final del día lo único que nos demuestra la eficacia en las personas es o sea nuevamente los ensayos clínicos los que comento anteriormente los que son de fase 2 y de fase 3 que tienen que estar bien diseñados y que tienen que realizarse al menos en laboratorios independientes para confirmar resultados que no se obtengan los mismos resultados pero simplemente el mismo grupo de una forma repetitiva sino que realmente se obtengan por parte de diversos grupos de investigación estos ensayos de eficacia también son muy útiles para encontrar marcadores que podamos utilizar en ensayos clínicos sucesivos y la evaluación de la eficacia pues en ensayos de fase 3 lo que comentaba pues hay que también es posible compararlo con el estándar el tratamiento estándar para una patología específica y en cualquier caso lo que hay que documentar perfectamente todo eso y siempre tener en cuenta que la seguridad es lo primero tenemos que garantizar que son seguros y obviamente tenemos que garantizar posteriormente que son eficaces y todo esto tiene que estar debidamente documentado y ser el fruto de ensayos clínicos correctamente diseñados no quiero olvidarme de los aspectos tecnológicos porque muchas veces hablamos de seguridad y de eficacia pero los aspectos tecnológicos van a ser fundamentales para la suerte de los probióticos y es un aspecto que muchas veces se nos olvida pensar que el trabajar con una cepa bacteriana a nivel de escala laboratorial es muy distinta de un escalado industrial y hay muchas cepas por ejemplo que no permiten ese escalado además hay que garantizar su estabilidad durante un tiempo relativamente prolongado y muchas veces a temperatura ambiente y la viabilidad hasta el final de la vida útil y esto hay pocos microorganismos que tengan esa capacidad de aguante en ambientes digamos con una temperatura ambiente con una actividad de agua baja todo este tipo de circunstancias pensar que por ejemplo aquí en esta imagen que pongo también por ejemplo cuando una cepa se mantiene un producto probiótico se mantiene la refrigeración pues se mantiene estable durante mucho tiempo pero cae rápidamente cuando se mantiene la temperatura ambiente y pensar que un probiótico por debajo de una dosis diaria de 5 por 10 a la 8 unidades hormonas de colonia pues prácticamente se convierte en algo parecido a un placebo entonces hay que garantizar concentraciones realmente altas durante toda la vida útil del producto y obviamente en la fase de producción pues está el tiempo temperatura está obviamente la humedad la presencia o no de oxígeno y son cosas que durante el proceso de fabricación pues son determinantes para el crecimiento a un determinado nivel de este tipo de microorganismos y de forma muy importante para su estabilidad a lo largo de la conservación pensar que hay probióticos que se comercializan de forma de alimentos de distintos tipos pero también hay muchos probióticos que se comercializan en formas medicamentosas tenemos también alimentos como fumas infantiles pero con cápsulas compresas tampones óvulos gotas ópticas o el revestimiento de pajitas para alimentación infantil pero obviamente son lugares muy distintos con condiciones muy distintas de producción y de conservación y hay microorganismos que pueden sobrevivir en esas condiciones pero hay muchísimos otros que realmente son inviables en esa forma de producción de tal manera que lo que sabemos a día de hoy es que el procesado la forma de procesado tiene una influencia muy muy importante tanto en la eficacia como en la seguridad de un producto como se reconoce en esta frase que veis aquí de la sociedad europea de gastroenterología y patología pediátrica en lo que se dice que procedimientos como cualquier fermentación la composición de la matriz cómo se recogen las células todo este tipo la liutilización las condiciones y tal van a afectar de una forma muy grande a la viabilidad a la eficacia a la seguridad de estos productos y vale como ejemplo los resultados de un trabajo de investigación que está publicado en esta revista en Frontiers in Pharmacology que es de acceso abierto para cualquier persona que esté interesado desde hace dos o tres años en lo cual un probiótico concreto este que ven aquí lo que vieron es que en el Reino Unido este estudio se desarrolló en el Reino Unido lo que vieron es que tenía dos lotes o sea en el Reino Unido había lotes que venían de dos sitios distintos unos lotes que venían de Estados Unidos y unos lotes que procedían de Italia en principio son lotes que venden de la misma empresa para vender el mismo producto pero lo que vieron es que bueno que dieron de cada uno de los lotes un modelo de colitis en ratones modelos DSS y TNBS desarrollaron estos animales colitis y daban este producto para ver si realmente les iba bien o no y lo que vieron curiosamente es que si bien el producto de Estados Unidos mejoraba notablemente este problema en los animales de experimentación el producto que venía de Italia no solo no lo mejoraba sino que incluso empeoraba la patología y lo que vieron es que se ve aquí y tal como por ejemplo este producto que venía en los lotes italianos no solo no mejoraban sino que en muchos casos estaban peor los animales que en los controles a los que no se les había tratado con absolutamente nada mientras que en la imagen que se ve en la barra del medio lo que se ve el producto que venía de Estados Unidos que lo que se veía es que los animales mejoraban claramente esta patología a nivel histológico también se ve el producto lote que venía de Estados Unidos cuando se daba a estos animales las velocidades eran prácticamente normales igual que los controles mientras que en estos animales cuando se daba el producto que se había fabricado en Italia pues las velocidades habían desaparecido por completo hicieron un análisis metabolómico comparando los lotes de los de dos procedencias y lo que vieron es que había dos perfiles distintos por ejemplo en el caso de los lotes que venía de Italia estaba enriquecido cuatro veces más la concentración en 1,3 de hidroxid acetona que es un metabolito que altera la permeabilidad intestinal entonces pensar un producto que se emplea para personas que tienen colitis ulcerosa si alteramos aún más su problema intestinal estas personas no van a mejorar sino que pueden peorar entonces la importancia del lugar donde se produce sobre todo de la matriz en la que se produce este tipo de producto comentaba que el procesado no solo tiene que ver con la suidad sino también con la eficacia aquí lo que se ve por ejemplo en una cepa muy concreta muy conocida de las más estudiadas que es el lactobacillus rarnos ugg actualmente lactocasivacillus rarnos ugg que obviamente para su mecanismo de acción son fundamentales estos pilis agarrados que se ven en la imagen inferior estos pelitos estos pilis son fundamentales para su interacción con las células del epitelio intestinal y lo que se ha observado es que por ejemplo que distintas formas de producción sobre todo la forma de esta de esparcerlo una vez que están secos reproducidos y tal lo que se ve es que en muchos casos lo que hacen es eliminar estos pilis estos pilis desaparecen con lo cual desaparece una estructura que es fundamental para la eficacia de esta cepa para los procesos de gastrointelitis por ejemplo es fundamental el etiquetado correcto vuelvo a repetir que desafortunadamente en el mundo de los proyecticos un porcentaje grande de los productos que se comercializan lo que se observa es que hay una ausencia o una concentración muy baja de los microorganismos que deberían estar y que a veces incluso las especies de las cepas son incorrectas están mal clasificadas desde un punto de vista taxonómico hay ausencia de especies o cepas que constan en el etiquetado y en algunas veces se observan presencia de especies o de cepas que no constan en el etiquetado y que obviamente significa unas malas prácticas de fabricación y en este sentido por ejemplo hay un montón de artículos aquí pongo algunos ejemplos pero hay muchos más en los que demuestran que un porcentaje grande de productos que se venden en distintos países en Estados Unidos en Italia en Francia en el Reunido en varios lugares realmente no contienen lo que viene en el etiquetado incluso algunos de ellos empleando técnicas metagenómicas es decir que no solo es que no se detecta la viabilidad sino es que ni siquiera se detecta la presencia de ADN o sea que ni siquiera hay microorganismos muertos de esas especies de esas cepas que deberían estar y es un tema importante porque la calidad es sinónimo de credibilidad por ejemplo aquí veis un recorte del New York Times que lo que dice esto pues la la conversación en masa de proyectos que realmente no están regulados probablemente ya está empezando a suponer un problema y que la venta de formulaciones que realmente no se han probado bueno pues esto lo que está haciendo también es una tendencia a desarrollar por ejemplo sistemas de certificación que te digan que un probiótico que está comercializado realmente contiene lo que marca el etiquetado y es una pena que una cosa que debería ser obligatoria es decir la certeza del etiquetado pues que haya que tener certificaciones que te digan que realmente eso es así de tal manera que ya finalizando lo que obviamente es importante es que en el sector de los probióticos tiene que haber unas relaciones muy estrechas entre todos los sectores implicados que es decir desde los científicos que quieren producir microorganismos que realmente estén bien caracterizados la industria que quieren productos que sean rentables pero que también tengan alta calidad los consumidores que quieren información creíble que quieren además que la calidad sea alta y que realmente la viabilidad sea como tal y que haya ensayos clínicos que demuestren un determinado beneficio y los reguladores las administraciones que obviamente quieren proteger pero especialmente a los consumidores que realmente no se pongan en la comercialización no se comercialicen productos que supongan realmente un auténtico fraude para ellos entonces hay una necesidad de ordenar el sector hay que hacer guías con niveles de evidencia de posología no con nombre de productos sino con cepas concretas para que sepamos que esos beneficios están asociados a unas cepas concretas y con una posología concreta y con una concentración determinada con esto ya estoy acabando simplemente quiero decir que los probióticos tienen un gran potencial en el futuro pero que tendremos también que afinar más y que estudiarlos mejor y esto significa que tenemos que realizar mucha investigación básica que hay que realizar mucha investigación clínica y que tenemos que también que hacer grandes avances tecnológicos para poner las mejores realmente las mejores cepas en el mercado y no solo aquellas cepas que pueden aguantar los procesos de estabilización o de producción y con esto acabo mi presentación en esta imagen lo que muestro es bueno para qué se puede usar esto no lo sabemos lo que estamos haciendo es investigación básica bueno que bonito nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada me refiero que todo lo que es en investigación requiere su tiempo y muchas veces tenemos prisa por comercializar cosas con las que no tenemos suficientes evidencias o que realmente cuya estabilidad es demasiado baja y tenemos que trabajar más en ello para realmente solucionar este tipo de problemas y así muchísimas gracias por su atención un cordial saludo bien muchas gracias al doctor Juan Miguel Rodríguez por su excelente conferencia alrededor de todo este tema relacionado con la seguridad requerida para precisamente para este tema de probióticos comentarles que no tenemos preguntas acerca de las dos sesiones con lo cual queremos agradecerles a todas las personas que se han tomado el tiempo para conectarse y escuchar estas dos primeras ponencias del primer módulo del curso segundo curso virtual de actualización sustancias bioactivas su interacción con el microbioma y su impacto en el mantenimiento de la salud esperamos que mañana se conecten para el segundo módulo del curso y desearles que terminen de tener un excelente día muy buena tarde para todos hasta luego hasta luego chau chau